Luego de que se dijera que Nodal le hizo el feo a Casu, ¿se acuerdan? Ayer que se bajó del avión y que no la esperó, eso fue en Venezuela, pues ya compartió un video en el que vemos a la pareja muy feliz pasando un muy bonito rato. Un muy bonito rato, ¿eh? Nodal y Casu tomaron un descanso de la gira Forajidos y se escaparon a una playa. Forajitos. Ajá, donde vemos el avance, estado de embarazo de la cantante y cómo todo lo que se dijo sobre llevarse mal pues es completamente falso y nosotros ni nos compramos esa historia porque ayer las tres dijimos que no nos parecía nada descabellado. En fin, en más información de relevancia para el país, relevancia mundial, ¿sí? Megan Fox está en el ojo del huracán, esto allá en Estados Unidos. Pues el senador republicano Bobby Starrett la acusa de ser un mal ejemplo para sus tres hijos por ser, pues, como es ella, ¿no? Por su forma de ser playmate. Ella es playmate. Sí, salió en Playboy. Muchas gracias. Su compromiso sangriento con machingón. Muy sangriento. Muy sangriento. Pero lo principal, por vestirlos como niña. El republicano armó todo un hilo en Twitter evidenciando cómo la actriz a lo largo de los años se empeña en vestir así a sus chamacos y dijo que eso es un mal ejemplo y hasta insinuó que el Estado debería hacer algo para separarlos. Ándale. ¿Este señor por qué le tiene tanta furia? Porque así andan los republicanos. Ya. Por supuesto, no. Pues Megan le dijo, oye, ¿y a ti qué? ¿No? Yo he sido quemada en la hoguera por hombrecillos impotentes, narcisistas e inseguros como tú muchas veces y, sin embargo, estoy todavía aquí. Te metiste con la bruja equivocada. ¡Pum! Bueno, entonces, pues, ella puso que la forma de educar a sus hijos es su problema y no va a dejar que nadie se meta. Incluso gente de la política o cualquier otro ser importante que considere que tiene que opinar acerca de esto, a ella le viene guango. Y tiene razón. Caga lo que quiera. Caga lo que quiera. Ahora, el asunto de vestir a los niños de niñas es una tradición ancestral. O sea, muchas veces hay fotos muy antiguas, tipo blanco y negro, en donde las mamás querían una niña y tenían un niño y vestían a los niños de niñas. De hecho, hay fotos de Ernest Hemingway, el gran autor estadounidense, vestido de niña, de bebé. Entonces, eran cosas que sucedían hace mucho tiempo. Ahora entiendo que sea controversial, pero, a final de cuentas, los niños tendrán que decir cómo se quieren vestir cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Exacto. Pero, o sea, cuando eres chiquito, si se ponen a pensar tantito, nuestros papás nos vestían como se les daba la gana. A mí me vestían del retorno del Jedi. No, ¿por qué crees que soy así? Claro, yo tenía mis playeras de Return of the Jedi y me sentía súper cool.